¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto a todos ustedes, saludos a toda la audiencia. Bueno, el gusto es nuestro de poder conversar unos minutitos con usted, sabemos que está en Santa Fe. Cuéntenos un poquito, lo aprovechamos para que nos dé un pantallazo de lo que se está viviendo ahí en Santa Fe. Igual, ahí estuvimos en la clasificación y nos cruzamos la rotina y ahora tenemos que ir para la final, porque ya en breve se larga, creo que en 15 o 20 minutos se larga la primera final. Para los jugadores, el Bebo quedó segundo, Chapul en una carrera 13 y en otra 10, en la segunda se larga 10. Y el Bebo larga en la carrera de esta noche segundo y en la mañana tercero. Bueno, lo aprovechamos para que nos dé un pantallazo del SuperTC 2000, pero la nota en sí tiene que ver porque este fin de semana en Colonia Carolla se va a estar corriendo la tercera fecha del Campeonato Argentino de Karting. El evento en el cual colabora la Federación Regional. Coméntenos un poquito, Néstor. Sí, 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 realmente colaboramos y lo realizamos. Lo realizamos juntamente con la Municipalidad de Colonia de Carolla, en el cartóromo de la Municipalidad, ¿no? La fecha que tenemos anualmente del Campeonato Argentino de Karting. Bueno, hay 80 participantes, no sé exacto si son 80 o 84. Estuve yo ayer a la tarde y esta mañana. Bueno, la verdad que la gente se quedó muy contenta con el circuito porque hicimos una remodelación de todos los pianos que eran muy altos. En el momento que se hizo el cartóromo, bueno, los pianos eran coherentes, pero ahora son hicistas de la CDA unos más bajitos, así que tuvimos que levantar todos los pianos y bueno. Pero con la gente del carro ya se trabajó firme, se hizo la técnica nueva, bueno, donde realizan los motores de material que antes no la carpa. Y de a poquito va creciendo el cartóromo y se va poniendo muy lindo. Yo creo que de los que hay a nivel argentino, si no es el mejor, es uno de los mejores, ¿no? Bueno, como dirigente deportivo, yo sé que usted tiene mucho que ver con este circuito, con el cartóromo de Colonia Carolla, recibir un campeonato nacional. ¿Cómo lo vive usted, Néstor? Sí, yo creo que es un premio al trabajo, ¿no? Tanto de la Municipalidad y de la Federación conjuntamente, porque el circuito estuvo tres o cuatro años sin tener carreras y bueno, realmente se rescató y de rescatarse yo creo que en un año, dos años o tres años va a pasar a ser el circuito, si no el más importante, uno de los más importantes, porque tenemos previsto hacer obras, mejorar como estamos mejorando, ¿no? Bueno, Néstor, le agradezco la participación en la 580 Deportivo de Radio Universidad, sabe usted que con la coordinación de Mariano y Anacone, quien realiza prensa ahí en la Federación, tratamos de realizar notas, tenemos todos los sábados aquí en nuestro programa todo lo que tiene que ver con la actividad, con la mucha actividad que desarrolla nuestra Federación Regional, por eso queríamos hablar unos minutos con usted, porque se viene este fin de semana un acontecimiento muy importante como es el Campeonato Argentino de Karti. Bueno, le agradezco mucho realmente que, o sea, que se pueda difundir, porque del Karti es tan importante, porque de esos campeonatos es que salen todos estos chistes, después pasan a correr de esta categoría, ¿no? Digamos, Super CCO 1000, Turismo Nacional, Top Race, Turismo a carretera. Y bueno, nosotros, orgullosos cuando nuestros chicos de Córdoba se destacan en la Unión Nacional. Bueno, el Karti en esta oportunidad es muy importante porque es una escuela grandiosa, así que le agradezco el llamado, le agradezco que difundan esto, porque es un deporte muy llano, muy familiano, y bueno, seguimos trabajando. Néstor, un abrazo muy grande. Gracias, saludos a todos. Bueno, era el presidente de la Federación Regional de Automovilismo Deportivo de nuestra provincia.